A raíz de las constantes denuncias y reclamos por el derrame de aguas negras, la empresa Aguas de Choluteca ha enviado varias cuadrillas de reparación de alcantarillas en varios puntos de la ciudad, entre las que están en el barrio El Centro y otros barrios de la cabecera departamental, según lo expresado por Wilberto Reyes, gerente de esta empresa municipal. Hemos tenido bastante trabajo esta semana pasada en lo que es alcantarillado sanitario, tuvimos casi una semana trabajando en la calle que va de Vicosa a Toño Juan, que ya ahorita pues está terminando de limpiar y todo, dejándola ya para que los carros puedan transitar ahí. En este momento estamos por Comercial Estere en la calle Vicente William, también aperturamos ahí porque nos metimos el equipo el viernes pasado, estuvimos metiendo el equipo ahí por Comedor Mi Esperanza, donde está la rotondita del Ángel. Estuvimos trabajando, nosotros estuvimos supervisando todos estos días anteriores, hemos estado pues encima de estos trabajos porque nos interesa que todo esto del alcantarillado sanitario poder ir cumpliendo, formar varias cuadrillas para avanzar más en los reclamos porque la lluvia nos deja demasiados problemas. Aparte pues de que el sistema está bastante difícil, está bastante obsoleto y el sistema de tuberías y todo, está bastante obsoleto y tenemos que ponerle pues multiplicarlo y nosotros hacer nuestros esfuerzos también de estar más encima de estos trabajos para poder salir adelante. Hemos también sacado otros trabajos por Santa Lucía, por el Porvenir, allá por San Pedro Sur estamos pendientes, voy a coordinar más tarde con la retroexcavadora también para ir a sacar otras denuncias que nos hicieron reclamos de hace casi dos semanas. Hemos entrado en un operativo de tapaderas, de casquetes, le llamamos operativo de casquetes, de tener que estarlos construyendo, haciendo y estar tratando de que todos esos pozos que están ahí a medias y todo, hacerles los casquetes donde es necesario hacerlos y luego ponerles las tapaderas. Este es un operativo que el mismo alcalde nos lo recomendó, estuvimos con él reunidos y nos comprometimos a tener que ponerle más a esta situación y salir adelante con tanto compromiso. El ingeniero Reyes afirmó que se está buscando solucionar el sector de la calle Vicente Williams y sus alrededores, ya que hay obstrucciones o topes en el sistema de alcantarillado sanitario. Sí, correcto, es el mismo problema de que estamos arreglando ahí por donde estamos rompiendo prácticamente el pavimento, pues, eso conlleva que ahí la iglesia Amor Viviente se vea afectada, igual que los negocios anteriores, ahí por Comedor Mi Esperanza, gente que nos ha reclamado por el INAH, todo el sector Comedor Carolina, todo eso se ha visto afectado y inclusive tenemos que ir a revisar ahí por Comedor Mi Esperanza, porque ahí estuvimos trabajando el día viernes, yo estuve supervisando, viendo todo lo que es la metida del equipo, las varillas y todo. Y se me estaba informando y estábamos viendo ahí, pues, de que hay un topecito, pero que al arreglar ahí por Comercial Ester vamos a ver cómo se descongestiona y por otra de los colectores queda, pues, libre ahí el paso. Entonces, son cuestiones que las estamos prácticamente a diario, estamos supervisando y estamos poniéndole. Inclusive, le vuelvo a repetir a la población, hemos contratado dos personas más en alcantarillado sanitario y hemos llamado de gente que es buena para trabajar en el campo y que lo teníamos como vigilantes de algunas estaciones, lo hemos pagado alcantarillado sanitario para que reforzar más el departamento este y nosotros poder hacer hasta tres cuadrillas y avanzar en todo esto y no esperar tanto tiempo para darle cumplimiento a los reclamos y a las cosas, pues, que nos presentan a diario. Este problema es del diario vivir, pero lo bueno es que ya se ha puesto mano por parte de Aguas de Choluteca, aunque va a paso lento, sin duda alguna que la población estará mejor cuando esté reparado, sin esa contaminación ambiental por el derrame de las aguas negras. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Alvarez.